Nos fue dando la posibilidad de conocernos en lo personal, en lo emocional, pero nunca habíamos llegado tan profundo desde que él se enterara de qué era conocida con mi carrera. Nunca habíamos hablado y digo, no sé si cambió porque me admira o cambió porque se ha hecho un sátrago. La verdad que sirvió muchísimo también en el razon, pese a que tenemos una excelente relación, o sea, desde siempre, en lo humano, creo que quizás nunca me detuve para decir que era exactamente lo que hacía yo en el trabajo, así que bueno, permitió también establecer un vínculo, también de lo afectivo, más a lo que lo otro hacía. Él se está recibiendo, yo digo, siempre que me va a suponer a mí, porque está terminando la carrera, y no sé, le doy muy bien. Bueno, Nacho, decínos, ¿cómo te sentiste en esta entrevista? No, bueno, fue una experiencia muy linda, me sentí cómodo, muy viejo, si no me siento cómodo muy viejo, pero bueno, no, fue muy lindo, ya había empezado la entrevista con él, algunos temas ya los habíamos tocado. Pero esta fue en público. Esta fue en vivo, es diferente. En vivo y en público, en público. Quizás no fue tan estructurada, hay cosas que van saliendo. Y más corta, claro. Pero bueno, es una experiencia muy linda, que seguramente me va a quedar para siempre. Y bueno, gracias también por la posibilidad de hacerla, y bueno, a mí me deja mucho. Espero que haya servido para el público. Claro que sirvió, gracias a vos. Haríamos cuatro horas de entrevista. Yo, como soy fanático de esto, mira, en una época, ahora fuimos cambiando por las generaciones. Los sábados las clases terminaban alrededor de las diez y media, once de la noche. Eran doce horas, exactamente. Como yo digo, es mediodía de trabajo, yo siempre trabajé mediodía un poco más. Doce horas es mi jornada habitual cuando me voy temprano. Fuera de broma. ¿O no? Y ahora va la pregunta a vos. Y la pregunta es, te hicieron muchas entrevistas, participaste en muchos eventos, tu hijo mismo te hizo una entrevista para el trabajo práctico, pero ¿cómo te sentiste hoy, retornando a tu facultad? Permitime decirte que es tu facultad. Y, bueno, ¿cómo te sentiste en este ámbito, digamos? Muy contento, inquieto, en la de Julian Samy, el cronista estaba más insuelto. Primero porque, justamente, hace mucho que no volvía a la facultad, porque sabía que a Nacho le parecía importante, le comía un pebete, así de queso, estaba en el mismo lugar, sentía los mismos aromas, era sagrandor, en mi querida facultad. En la primera he hecho muchas entrevistas, que me acompaña a buscar, Carolina nunca vino. Muchas gracias por venir, Carolina. Carolina, gracias por estar acá. Bueno, estamos 28 de septiembre, 13.30, disfrutando del pre-Lomas. Ya se inició la semana de la alta dirección, la semana del management en Económicas Lomas. Tenemos un invitado de lujo, Gonzalo García. Ha sido entrevistado por su hijo, Nacho García Gnovac, que pronto será un colega licenciado en Administración. Pero vamos a los aprendizajes. Tenemos las cátedras de marketing y dirección general. Así que, muchachos, vamos a comenzar y vamos con los marketineros a ver una frase que aprendimos de la entrevista con Gonzalo. Lo importante, le quería agradecer primero que esté acá, y lo importante, el propósito de uno en el ámbito laboral y como persona también, porque muchas personas con vos también, mi suerte es mi jefa, que cree en mí, que siempre apoya la carrera de uno en el trabajo, pero me dejaste pensando en el propósito, que es lo que yo quiero hacer y te lo quiero agradecer. Bueno, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es el hecho de creer a la otra persona y cómo eso puede influir en la persona y hacer que progresen su vida y que en un momento, como decían, que lo están por despedir, esa persona pudo hacer el clic y mejorar. Bueno, primero agradecerte. Otra cosa, volvé y terminé la carrera porque el mérito que tenés es increíble. En un punto me sentí muy identificada que cuando te dicen vos podés hacer todo, pero que te falta terminar la carrera. Así que yo te supervaloro todo lo que dijiste, realmente me conmueve. Y otra situación es el tema de la autenticidad, el creer en el otro es muy importante y creo que eso te hace más, o sea, mejor persona, mucho mejor jefe, líder, el creer en tu equipo, porque si vos sabés cómo llevar a tu equipo y hacer que hagan cosas y crean en ellos mismos, eso genera que vos seas más grosos también y que llegues a tus metas. O sea que es un combo, no soy yo solo jefe o mi equipo, sino que el conjunto ese es muy valioso, así que te lo superagradezco. Bueno, yo agradezco por la entrevista que nos hizo Nacho y todos los consejos que viste. Lo que sí yo valoro es salir a la zona de confort y emprender nuevos desafíos. Puede que se haga bien, como puede que se haga mal, pero la verdad arriesgarse es lo que vale la pena y bueno, en cuanto a lo que es el personal, involucrarlo con el personal, incentivarlo y seguir adelante porque a veces, por ejemplo, en mi trabajo veo el tema de ventas y los vendedores en sí se la pasan en la calle y puede que generen nuevos clientes, aperturas nuevas, todo y puede que de golpe se caiga la venta y tengan que arremarla, pero la verdad, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo lo que quiero remarcar es esto que mencionabas anteriormente sobre el desarrollo de las personas, no solo en lo que favorece el trabajo en equipo, sino también lo que es el desarrollo individual de cada uno de nosotros y agradecerte por estar acá, compartir tu experiencia personal y la de tu hijo con nosotros. Gracias. Bueno, antes que nada, quiero primero darte las gracias por el tiempo que compartiste y que pudiste dedicarnos a nosotros y lo que más me impactó es en sí que todo hoy en día se fija tanto económicamente para poder sobresalir y todo y que hiciste especial énfasis en todo lo que es la parte social de las personas, en el apoyo que le das a tu equipo, en que en equipo se puede salir adelante, se puede sobresalir y que no es que buscas sobresalir si no vos solo, sino que buscas el que el resto de tu equipo pueda progresar y es más, nombraste que vos buscaste que las personas puedan desarrollar una carrera propia sin importar si es que te sobrepasan o no, sino que ellos puedan tener un logro y la verdad es muy, muy valorable. Muchas gracias. Bueno, hola de nuevo. No, bueno, lo que rescato mucho es la capacidad directiva que tenés y la familiaridad que tenés también con tu equipo, bueno, y acá también con tu hijo presente. Me hace acordar a mi trabajo, trabajo también con mi viejo en conjunto, así que es algo que también es muy emocionante. Bueno, antes que nada, agradecerte y lo humano, lo humano que ves en las personas, el creer en uno mismo, cómo llegar a ese propósito, todo es muy valorable. Bueno, como dije a todos mis compañeros, muchas gracias y la frase que a mí me quedó fue que las ideas no se matan. Y como es la frase de nuestro grupo de marketing sin, es que tu idea sirve, así que muchas gracias, me quedo eso. Qué posicionamiento y branding de marketing sin, son ídolos. Yo siempre digo, métanse en primera fila, espectacular, pero quiero dar igualdad de oportunidades. Space, vamos. Premiar las cines. Bueno, gracias, como dijeron los chicos, y también, más lejos por toda la cámara. No tenés arrugas, no. No estamos niñas. No estás maquillada. Era eso. Bueno, valorar, que viniste, nos diste una charla, agradecerte por eso y también la enseñanza principal, esto de tolerar las frustraciones, previar las iniciativas, así que bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y a mí lo que me quedó como líder es lo que dijiste de sacar lo mejor de todo tu equipo, porque creo que eso es lo que hace grande a todos y principalmente a vos, que sos el que guía a todos ellos. Creo que para mí es lo fundamental en esta exposición. Muchas gracias. Pásenselo, participen los que quieran, así vamos. Las que quieran. Bueno, gracias, como hacían todos, por participar. Y como hablamos antes de los datos, de que hay que generar valor, yo creo que acá lo más importante fue que te la puedo hacer tu hijo y por más que tengas una carrera excelente, lo mejor fue eso que podemos poder, como también te quiere y puede expresar por medio de distintas preguntas, así que yo valoro mucho eso. Bueno, sumado también al hielo a lo que dicen todos, todos mis compañeros, sus ideas, bueno, me quedo con esto de que la gente compra experiencias y no produce. Bueno, no sé si alguno más quiere, pero bueno, sé que por ahí muchos. Vamos de... Gonzalo, te quiero hacer una respuesta y te quiero ver en acción. Si vos tenés que formar parte de tu equipo con tu hijo, ¿qué le dirías? ¿O un equipo con tu hijo? ¿Qué le dirías? Tienen un proyecto propio, lanzamos una empresa. Ya esta etapa la cumpliste, le dijiste adiós a los Huertein y ahora Nacho ya es CEO en otra compañía y vos le propones un proyecto personal. ¿Te la redondí bien? Bien. Bueno, vamos a experimentarnos, Nacho, en las fortalezas y ideas que cada uno tiene. La única parte cuantitativa, numérica, de esta formación que están ustedes recibiendo, no la tengo y yo te voy a aportar todo lo que tenemos la experiencia del humano, de la empatía, del cierre de negocios, para que los dos podamos aportar el otro y pronto seamos más completos. A ver si le pasamos. Yo además de agradecerte que me hicieron todos, quería decirte que me quedó mucho eso de que hace falta que alguien crea el alma. Porque antes uno tiene las capacidades, tiene las habilidades, pero si no tienen la confianza necesaria y si viene alguien y te dice mira, vos sos capaz, vos podés y te da esa confianza que te lo infunde a vos mismo y podés llegar a alcanzar tus metas. Así que eso te lo agradezco. Bueno chicos, gracias. Gracias. Gracias.